¡Suscríbete al canal! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No ha muerto de una ese! ¡Están corriendo eh! ¡Todos literal están muriendo de una! ¡Veo doble bro! ¡Yo cuánto hace! ¡Flipa! ¡Aparcan la mitad! ¡Amper! ¡Madre mía que me has hinchado! ¿Qué te dicen? ¡Por ahí! ¡Aparcilla piratera! ¡Bro que no le doy! ¡Eh! ¡Mini! ¡Bro! ¡Mini tiene una casa! ¡Veo doble bro! ¡Veo doble tío! ¡No le doy! ¡Yo creo que va a subir tú primero! ¡Joder! ¡No lo vamos jodido! ¡No lo vamos jodido! ¡Vámonos Guille! ¡Vámonos! ¡Dios mira que caja de compo! ¡Veo! ¿Te dedicas tú a reciclar los barriles bro? ¿Las bombonas esas? ¡Dame! Bueno si es que si ya lleva el mini yo bro ¿Qué mini? ¿Es que tenemos cerro en la nieve? ¡Hostia! Pues vamos a reciclar a la esta No bro que estamos en casa necesitamos que lo traigáis Eh tenéis sacos eh! Podéis coger el mini vosotros Hay lobo y de todo hay armas y de todo ¿Me lleva Jaime a ruina? ¿Te lleva el Jaime? Si si bro ¿Ves el mini? ¿Ves el mini a la derecha? ¿Y una barca? Si Bueno Guille llévalo tú que vas full vida Yo no me fío que voy a 50, 45 Si me da una jeringa o algo yo... Toma sigo yo que... Yo L96 bro Ya ya bro Mira los van full HQ bro Son los de la casa de mierda de ahí ¿no? No son los del agua los de hoy No 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 son los del agua son los de al lado del agua Si 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 Está aparcando en el agua bro Rato mira ahí viene otra ¿Podéis venir a por mí? Ya está El 2 se gasta bro Los de antes ¿sabes? Claro vamos a ir de contas Vuela alto Guille voy cargado Si porque estas están con caserito eh Me va a sortar con un Hashi Natomi bro O una escopeta Voy Guille ¿vale? ¿Te llevo a eso Tore? Si 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 estoy vaciando Más rasante Llevamos otra vez Guille Llevamos otra vez Si pero llamo otra vez Ah yo no entiendo nada Vale va uno para allá full equipado eh HQ Vale sale a la huerta Está está bro Explota el mini bro Vale Guille esto es subida pero No no paya a dos full H Han escuchado el perpacio o van paya a dos corriendo eh ¡FULL OPEN! ¡FULL OPEN bro! ¡FULL OPEN! ¡UNA PUERTA! A par con el mini arriba contigo Tienes que decirme todo lo que no es Abriendo puerta, abriendo puerta Tore, voy con el mini, te apoyo, ¿no? Hay uno aquí en la puerta, ¿eh? Soy yo, el te va a acabar, ¿vale, bro? Cristofe Soy yo, soy yo, bro Dios, mira las cajas, la tier 3 y todo, bro La puerta que hay Se abre lo mato, ¿eh? Apunta aquí, Jaime El Pepo atraviesa esto o me lo como Gracias, Ángel Eso es lo que no sé, bro Pues le meto con Tommy, bro ¿Cuánta explosiva hay en una puerta de esas? Una puerta de garaje, 150 Y te traes mi M2 casera para petar rápido, Guille Me ha reventado Viene, Jaime, ayuda Hay que pillarle la puerta de garaje abierta, Jaime No piques mal, bro Lo exploto, bro ¿Y si te matas? Van a subir dos a la vez A ver si puedo explotar uno Es que si abren una garaje lo exploto con un Pepo, bro Y le pillo la garaje abierta Y solo es peta una de chapa, Jaime Yo estoy preparando para... Mira, mira Yo estoy preparando para subir por arriba No, 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 no Dale otro con el M2, bro La M2 está ahí, bro Está ahí, a la izquierda Aquí a la izquierda está Sí Tendríamos que matarlo, Jaime ¿Le picamos uno por cada lado? Es que no sé a dónde está Tú ahí y yo aquí izquierda Una, dos, dale Lo he hinchado Es que la mitad de cosas no tocan, bro El problema es salir yo ahora de aquí Porque están por fuera Y a Arturo lo van a subir Sí, me van a subir El Pepo creo que sí pasa, bro Lútalo Me ha tirado, levántame Sí, sí ¿Abre? Te cojo yo el arma ahora ¿Me subo? Vale, estoy bien Toma ¿Tienes pala suficiente o te tiro? Sí, tengo, tengo No, tírame, tírame Me han puesto puertas Es guau, si vamos a petar techo Va a asomar por ahí Por ahí, a tu derecha Izquierda, ahí Está asomando la cabeza Como no pase el Pepo Uf Que no me explota aquí Bro, no me disparaba el Pepo No me disparaba, Jaime No me disparaba Estaba haciendo click sin parar Por una sangre de Armini a ella ¿Dónde está el cargo? Ah, vale Van ahí los vecinos, eh Se lo están haciendo ya Mira, barca Déjame arriba en Capi Déjame en Capi, bro Ven a por mi Guille Amigo mío ¿Tienen mini ellos? Estas en la escalera No, 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 no No vuela, no vuela, no vuela No vuela, no vuela No vuela Hay uno en cada escalera, bro Bro, solo vecino, eh Hay una barca, pa' ya Vamos a verlo Es que hay una barca también Los vecinos tenían barca, bro Vamos a ver si está la barca La barca no está, ¿vale? Son ellos Vale, pues son ellos los de la barca Y el mini tampoco El mini sí Bro, me lo llevo Ah, ha puesto otra torreta Pues déjame en el techo Que le voy a petar la torreta otra vez Y encima se van Se van, se van El mini, dale, 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 bro Síguelo Síguelo No tengo mucho lobo Van para el cargo Imposible, se mueve esto mucho, bro Mocha Uh, uno al agua Muerto, lo han matado, bro Lo han matado No sé dónde ha caído, eh Suéltame aquí Aquí va Va nada que, bro Lo han matado en el cargo Y vuelven Bro, vamos a reidearlo Que sea por puerta Por puerta, bro Le reviento la torreta Pues claro Si quieres petarle Me van a escuchar Del cargo Aguanta un poco ¿Me espera un poco? Sí Está de espalda No te ve, ¿no? 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 Bro ¿Por qué no me venís con una explosivilla? Vete Vamos, vamos para allá Estoy haciendo Low, bro Dios, me sacan el techo Y ya la vi La miro Memi Han puesto garaje, bro En estas bajadas Está el pavo, está el pavo A ver si le pillo esta planta abierta, bro Me voy Ya se lo huele, bro 13-4 Podría hacer El siguiente techo Le metemos a explosiva A la mitad Vamos Aquí ya se viene Yo meto abajo con vosotros Los demás está ahí arriba Vale Ahora está aquí Ahora sí, pipí Toma, me guíe Toma Pipí, ¿eh? Toma Semi Semi Explosiva ¿A que no te ha hecho jalear a la torre? Sí Vale ¿Vale? F1 Tiraron uno a los Rambo Tiraron uno a los Rambo Tírate, tírate, tírate Amper Vale, vamos Nada, vacío ¿Hay caja o algo? Nada Más para abajo Más para abajo, vale Más para otra Vamos a petar Vamos a petar ¿Cuál petamos? Peto, techo Peto, techo, ¿no? Peto Toma Amper, cuélele a algún F1 No guante, no guante Grande Tira el F1, ahí la tienes delante tuya Tira el F1 Remátalo De una, de una, ¿eh? Se abre Voy, ¿eh? Te pego De una, de una De una, Rambo De una Voy ¿Vale? ¿Hay algo? De una barpa que se ha caído Toma, tío No nos da ni de coña, bro Aquí, ahí Ya, pero no nos da ¿Qué está mejorando? Aquí debajo Los medios suelos Debajo de la piedra Y esos dos de la Es el loot, ¿eh? Ahí abajo ya, ¿eh? Los motopicos Y le picáis la pared Sí, pero No podemos subir ¿Tú estás en el techo? Yo sí Pues ¿Cómo no te acercas tú? Hay dos motopicos en casa Pero no tenemos ni para repararlos Aquí Bro, le peto por el campao, ¿no? ¿No tienes nada de madera? Sí, estoy haciendo un plano Vale, vale 50 tengo yo Se puede subir Se puede subir Pero necesito madera Por abajo, bro Le petaría yo ahora Vale, pon un suelo aquí Hermine, Hermine, Hermine Subeme, Subeme Hermine, Hermine, Hermine 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 Le da fin, ¿no? Fin Vale, pues ha sortado gente, ¿eh? No, no Hermine, tío, ¿eh? Me ha metido un pepo Me ha matado a mí, bro Se va a la vuelta El mini viene El mini viene El mini viene ¿Qué ha triado? Está el mini ahí abajo Nada, Efe Es que faltan pepos, tío A ver si lo aguantamos Podemos pillarle puertas abiertas Pero yo que sé ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? Muerto uno con acá Muerto otro Muerto otro Muerto otro Seguí hablando Seguí hablando Me meto una acá en el cuerpo de Guille Que está colgando Vale Toma todo ¿Echo agua? Cuidado Y mi primo es ¡Ah! Me ha salido Pilla lo que puede Y vete, bro ¿Te has tirado pepo? Sí Es que no tengo forma De ir para allá Luis, te estás mal Y con el mini ¿La has matado otra vez? Sí ¿Y Luis Eres capaz de coger el mini? Eh, no Jaime Voy a tirar las cosas aquí arriba Y me tiro yo para abajo Y te busteo Espérate, espérate un momento ¿Dónde habrán aparecido sus mini, eh? Estoy en su casa Bro, tienen cooldown Ahora sí que se les puede raidear, bro Hay que volver a entrar ahí, eh ¿Es acá? Ah, que estás tú ahí, bro Responía en casa, responía en casa, bro Responía en casa Han matado Ya están en el techo, ¿no? No, todavía no Vamos a estar parados El mini, eh, bro Espérate, espérate, espérate Tengo que ver estas cosas, eh Me ha matado ¿Dónde está? Bro, tienes que volar esto Porque no A lo mejor está en el campado No vuelan de la ventana, eh, bro Sí, o ventana o campado No lo sé Ahí está el techo Está el techo No vaya Vámonos Bueno, hemos rascado un par de AK, ¿no? Ha llegado el momento De coger el motopico Irme a la nieve Y traerme un inventario de azufre Arruina el reciclado Y ya compro low Dame las cosas y vamos Compro un motopico Y lo que sobra en el low Tengo 200 de low Y un taladro ¿Los han raideado? Bro, ¿a que no están? No, 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 no Esto solo es tal que, bro Míralo, con mis puertas, todo Vamos a raidearlo Creo que sí La música me fija Sí Vamos a raidearle por abajo Un mini Cuidado, un mini en 320 Directo, directo para las cadáreas Mira, bro Ah, no Ese tiene todo en nuestro luz, Jaime Recién terminó de reciclar Todo lo que teníamos, dice Uy, uy, uy Se rompió una puerta, bro Me va directo al núcleo, ¿no? No, no, no Es Johnny Me tiro Me voy a subir, eh Espera, espera Me voy a subir ¿Cómo lo va a tirar? Romper Me voy a tirar, subo Cuarto uno, full de vez Fua, amigo Le borré el juego, bro Es un full, bro Ten cuidado, está la cobertura Tore de un full con ball ¿Cómo es? ¿Me lo puedes tirar para afuera? Uy Me voy a tirar, me voy a tirar Me voy a tirar cinco de vida No, que no entre ni ya está Cubrí que no queme Un cajón No, full de vez Con acá Voy a petar, eh Voy a seguir petando No entres Por donde quieras A mí me da igual Uno, bro Con acá Son dos Reza, mío, mío Reza, Malena Reza Uh, rezaste, bro Rezaste No, acabo mal Nos fuimos al choto, boludo Ijoo A ver, Tore, entra ya que lo vea, tío Que estoy mirando tu vida Que empreciado, bro Bro, entra ya al choto Se acaba de conectar Hostia Esa escalera ¿Y esa Aka? ¿Quién es? Él, ¿no? Es yo Ahora estoy yendo Guille también Vení desde fuera Sí, se ha gualeado Vení desde fuera y matarlo, bro A ver si me podéis con el Mini Sí, sí, sí El tema es que no salga por el techo, bro Ahí si no la puede complicar ¿Quién ha campado? ¿El Mini dónde está? El Mini Se lo llega Se va en el Mini, bro Sí es lo que te estoy diciendo Joder Estoy en una puerta Puedo salir por una puerta La puedo apretar, ¿eh? Tírale las cuatro Satchel, bro Tírale Le he metido pepo Tírale Me voy Bendiciones, joven Yo necesito ayuda acá Que estoy solo, ¿no? Tienes rápido Tienes puertas abiertas Sí, lo peor es que yo no sé Si quedarme adentro Cubriendo que este no cierre Quedarme afuera que no entre No sé qué No, métete dentro, métete dentro, bro Las puertas esas no se van a dar cuenta Tú métete dentro Ya saben que está abierto, bro Están entrando directo al comp Están entrando ¿Cuántos quedan dentro? Tres Tres mínimos, bro Puede haber momentos de abusear, bro Vamos, vamos a tope para adentro A tope Acabo de meter el tío Pues matar de abajo, bro Matar de abajo Lo tiene y piqueándome ¿Dónde? ¿Dónde? Mirando esta entrada Mirando esta entrada Me dispara Muerto Adentro Adentro Muerto, otro Vale, no, ahora sí Muerto, vuela Bueno, bro Tengo F1, eh Tengo F1 Cura, cura Déjame curar Pilla, pilla, pilla Ya estoy bien, estoy bien No lutes, bro Que queda otro Queda otro Vale, vale No, si es que Voy sin cura, bro A 20 de vida El pavo no ha cerrado la puerta Mejor ahorita Adentro no queda nadie Muerto, 10 ¿Otro muerto? El dueño Ayuda, ayuda, ayuda Me he quedado Muerto Bueno, es que no quiero dejar los cuerpos Voy a 10, voy a 10 Pillo todo y me voy Uff Me llevo Uff Oh my god Alguno puede lutar lo que queda en este cuerpo Que queda más cara De HQ Y poco más Está aquí Muerto, uno Está haciendo vida, eh Muerto, uno con semi Buena Vale Vamos a salir, eh Yo no veo a nadie, la verdad Vale Venga ya Me voy, eh Nos fuimos Yo me voy también Sí, sí, vámonos todos Corke Vámonos todos Quédate ahí dentro Corke Corke, métete dentro Y espera a que salte en la escalera Sí, sí es lo que hice hoy Tengo gente afuera Disfrútalo Mira esta caja a la derecha Mira la caja a la derecha Ay, se me ha caído el AK Me he tirado con el AK en la mano Mira, mira Me mataron, eh Me entraron 4,6 Me entraron 4,6 Estoy muerto ¿Eres tú no, Tore? Sí Estoy yendo con 2F1 Para revolverse las adentro Vale No tengo curas, tí Muerto Veníste, tiro tela Tengo 40 tela para arte Tengo curas, Jaime Rápido Las escaleras están rompiendo Las escaleras Uy Uy, toqué, toqué Entro primero, bro Toqué de vuelta Ya está, el otro lo toqué Pobrecito, men Necesito una escalera, bro Ahora no hay escalera Me voy, voy petao ¿Qué hago más o me voy? Mierda Corto otro ¿Qué pasa? ¿Qué queda mierda? Madre mía, pero esta gente tiene ojo, hermano No Aquí hay un semi, no puedo lutearlo No ¿La han matado? No fue la guilla Si era mentira, uno Se le nota en el tono de atorado Si ha teudado ¿Dónde había madera, Jaime? ¿O no hay? ¿Dónde está la scratch? Y un rato no está todo A donde me la jeringa No lo encuentro ¿Dónde está? Mira, tienen un mini ahí Con una chetopeta Y abierta la trampilla Uff, cae encima de la ESA Guau, chetopeta En el filo Salta Pura trampilla, ¿eh? Voy a aterrizar, ¿vale? Puro la ESA Espera, espera, espera Aguanta ¿Nos vamos? Sí Puede ser que veáis en la casa esa Ahí está el armario lleno de madera ¿Sí? Vamos para allá Hay un C4 ahí, ¿no? ¿Vas a ver, Corke? Echete parle ellos Sí, hay uno Traje malas Voy a hacer uno más Y explosivas hacer Porque el primer techo es de piedra Abrimos el primer techo ¿Vamos? No, pero la terrestre Esta es de los últimos Que han venido a Full X Hacer esto Y luego está la otra Que es la que nos ha quitado Y todo Todo a nosotros Mira, el Corke Es que la gente Ya no se hace en base, bro Torre, PvP Estoy muerto Estoy muerto ¿Dónde está? Metele, mete la mocha ¡De la torre! Pero no, nosotros tenemos Volt No lo veo, ¿eh? Estoy muerto, bro Me metieron mocha Doble mocha de Volt ¿Estás matado? Sí, bro Me voy a puxar El ram Bro, está Nugget con Volt Sí, sí, son 3 men Me mata, me mata 30 de vida 10 de vida En cuanto lo matemos Deberíamos de empezar a petar, ¿eh? Está en el techo Arriba del todo Es raro que estén ahí, bro Hit Hit otra vez Uf, voy a 30 de vida, ¿eh? No lo veía ese Muerto Uno de la torre Muera Y el otro está en la ventana No lo veo Y lejos Uno muerto abajo Me mata, me mata Otro muerto Dos muertos, ¿eh? A uno de vida estoy Me ha tirado, me ha tirado Dos muertos, bro Son un montón, ¿eh? Y muertos Dos muertos fuera, ¿eh? Pues intentéis por detrás Ya no lo sé Lo que tengo Full HQ full dead Full HQ full dead ¿Y por qué no? Muerto Gea de otro muerto en la torre Me arroché a uno Muerto Estoy debajo de la torre Y allá no salen de ahí, bro Me matan del costado Doble hit Oye, es que me habéis dado Un arma con explosiva Yo que sé No veo, Eddie Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Hermano, techo, techo, techo Sí, sí, le pego un hit de reacción No lo veo, no piquea Lleva dos Lleva dos Dale el del techo, bro Va, naque, está un tiro Muerto el de arriba, ¿eh? Da igual que sea tu cuerpo Y le ha caído la bol Ha caído la bol Venga, vamos Ha caído la bol Hay hit, hay hit Bro, y los pepos Empezar a petar ya ¿Tenéis todos los pepos? Vale, pues va uno por el camino Que va a lootear No, no te lootear Sube, meguille Muerto arriba, muerto arriba Muerto, muerto, muerto Voy para allá con los pepos Le tiro uno más abajo Le vamos bajando como sea, bro Estoy un techo yo Vale Ya está Vale, media Ponemos una escalera acá abajo, Torres Si no, no puede subir nadie Ampe, tirame el pepo a mí Arriba, arriba La puerta La puerta Torres, escalera abajo Si no, no puede subir nadie Aquí va Aquí Ahí, ahí Ponla Ponla Cama arriba, eh, buena Empezá a petar Está ahí Muño, muño 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 Buena Bueno, pues empezá a petar Sí, quiero que lo torre igual que ayer Tiro, voy para arriba Subí, subí Tiro, voy para arriba Tiro Toma, toma, toma Tíramelo todo Tíramelo todo ¿Esposiva? Tengo, tengo No sé que las tenía Toma Mardón ha dado Está looteando Vamos Abierto, vamos Garaje Ahí, ahí Tiro Va a entrar un tieso Va a entrar un tieso Por la escalera La has tirado mal, creo De arriba De arriba murió, creo Pepo aquí Despauneado, Pepo Despauneado Lootea, toro Seis misiles C4 La han despauneado aquí todos C4 No tengo cura A 50 de vida Dale Open Armario, limpio, lista Limpio, lista Y ya está Y cierra Necesitamos escalero Caray, caray Sube, 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 Jaime Uno con vueltos los picks Sí, ese me ha matado a mí Vale Ah, mira, en la puerta Bro, se ha roto todo un sachet En la puerta Murió, murió, murió Ya, ya, ya No pasa nada No, porque hay explosivos Me mataron con AK de afuera No te vayas por la puerta No te vayas por la puerta Muerto, muerto Se metía para la casa el cabrón Looteando aquí uno, tío ¿Quién es este? Hay uno en la escalera Te va a subir Te mete, te mete Muerto, muerto Buena, buena, buena Para la derecha o para la izquierda Para la derecha, Jaime Te dejan a ver si lo cual La base ya la grifeaste Voy a subir, eh No, no, voy a grifearla ahora mismo Tranquilo Quítate, Jaime Jaime No, no, si tiene la segunda vez Lo que te doy el piso Están llevando todo para el horno, creo Vale Digo, Tore, que en la casa nuestra hay cuatro pepos Los llevo para el horno No, no, hay pepos, tranqui No, hay aquí, hay aquí se cuatro Listo Vale, vamos a petar los otros Carajo, bro Voy a poner un C4 Tiene cote, eh Tren 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 Mira el armario El horno El horno Y tres líneas de metal Yo no tenía Mira uno durmiendo Madera No vayan a atar mucho los vagos Azufre Por si no se había muerto Quería rematar Pues espérate Puedo dar Toma 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 Yo me voy elota Un viaje Bueno Cogerme está a tener Bueno, aquí hay otro viaje Me voy al cargo, loco Bendiciones, Jaime Sí, sí Hay otra barca, eh Aquí hay otra barca Voy para afuera, Jaime Dale, una, una Arriba uno Arriba uno Arriba uno Nos apunta Súbete, súbete, bro Súbete 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 Muerto uno Muerto muerto Vale Vale Está aquí En la escalera Me ha matado Ya, está muerto Ya En la escalera del medio Vale En la escalera del medio Por dentro Puede Capi Me ha pegado Doble mucha No tenía que haber apuntado Y no lo he dejado Nada, eh 다 Le montón ¡Viva la Taxi Amén Así Amén 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 Amén